Bienvenido a tu ración diaria de internet. Esta chica nos enseña una manera muy original de hacer un autorretrato. Gracias por ver el video. Este avión a radio control puede viajar tanto por aire como por mar. Imagínate que trabajas trasplantando enormes cactus. Estos hombres se han buscado una forma de hacerlo fácil. ¿Será esto real o es edición de vídeo? Ya te adelanto que es lo segundo. Es alucinante ver como arde todo el polen de este campo. ¿No has hecho para llamar a la policía para si mandaban a los bomberos o qué? ¿Qué pasada? ¿Cállete a najo? ¿Qué? ¿Que no pasa nada? Mira que limpieza está haciendo. Lo está limpiando del todo. Un enorme banco de peces moviéndose de manera sincronizada. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, pulsa el botón de me gusta y suscríbete al canal. Y sin más, nos vemos muy pronto con más contenido.